Bueno, yo hace mucho tiempo con mi hijo Sebastián hicimos una línea en la ceja y ahorita se me ocurrió, entonces ya Eli Lo voy a acompañar en sus loqueras Le acabo de decir que... Ahorita te lo voy a marcar con la navaja para que se vea más Si te regañan no dices que fui yo, eh Luego ya no Ah, soy una verga Espérate, espérate, espérate Luego me va a salir más Ándale Ok ¿Qué pasó? ¿Nada? Y te dice No, hay gente que pasaste dos o así Pero no, yo digo que ya Todos los animales Aquí no hay animales Para allá no Los animales Para allá te regalaron las limías ¿Quieres ir? Sí, por los zapatos Ok En una luz Ok Por la... Ok ¿Los zapatos de la luz? Sí Ok No, por qué ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? No vas a poder ir a llevar esto acá adentro ¿Quieres ir a ver los columpios? Chicas, siento que después de todos los viajes que hice estos últimos meses Como que apenas me estoy recuperando Como que apenas me estoy recuperando Y esta semana tengo una semana súper ocupada Así que... A ver... Bueno, para empezar me medio puse a dieta Oigan todos los favoritos Para empezar me medio puse a dieta Porque este 2 de mayo O sea, ya en un par de días Lanzamos la colección de Sarape Pop Con Josefina Va a ir veros Solís Y vamos a tener Este... Nuestra fiesta de lanzamiento Va a haber runway show Va a ser un evento muy bonito Entonces dije Quiero verme Un poco Pero bueno, chicas Aquí estoy súper contenta Mirando todos los Repos Que están haciendo en sus historias Están participando en el giveaway Chicas De la colección completa de Sarape Pop Estoy súper emocionada Ya por escoger una ganadora Y también Vamos a tener Un giveaway Un sorteo En mi página personal Donde voy a estar regalando Este... Una invitación para ustedes Una de ustedes, chicas Van a poder acompañarme En esta fiesta de lanzamiento De esta colección Sarape Pop Que va a estar súper padre Y yo quiero Este... Que me acompañen Así que esperen Ese giveaway Yo creo que mañana Aquí en mi página personal Ahorita está En la página de Kine Beauty Donde te puedes ganar La colección completa Y vamos a ver Qué más hacemos esta semana Queremos que sea Una semana divertida Ya les enseñamos La colección completa De Sarape Pop Quiero que Obviamente yo quería Más bien que dieran Toda la colección Antes de lanzar Para que vean bien Qué quieren Qué les gustó Pero bueno, chicas Va a ser una semana Muy padre Así que estén al pendiente Aquí de mi página Y también de Kine Beauty Para que No se pierdan De nada, chicas Para que no se pierdan De nada Y estoy súper contenta Y emocionada Ya mero llega Vero Este... Voy a ver si les comparto Un poquito de Behind the scenes De lo que va a ser Esta súper Fiesta de lanzamiento Recuerden que La primera colección Se hizo sold out Súper rápido Chicas Así que Quise enseñarles Toda la colección Bien con tiempo Para que ustedes La conozcan La vean Vean los tonos Igual se las voy a enseñar Aquí en historias También swatches Y todo Pero para que así Ustedes pongan su alarma Si es que la quieren Para que alcancen Esta colección De Serape Pop Si es que La quieren coleccionar Yo voy a tener Una de colección Y una para usar O sea Dos Pero aquí les voy a dejar La cajita Para que me digan Qué es lo que más Les gustó de la colección O sea El detalle del gallo De la sirena De la corona Los tonos La fórmula Es una colección Súper Vande mi amor Vamos Vamos Ok Aquí les dejo la cajita Déjenme saber Qué es lo que más Les ha gustado De la colección Serape Pop Quiero saber ¿Quieres un ice cream cone? Compré con chocolate Y sin chocolate A Dalesa le encanta La nieve de menta Vean Le compré esta Y me dice que está Deli Y vean Literal Todo esto es para ella Ya le puso la cuchara ¿Qué es el pariente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué? Ok ¿Cómo está todo? Todo bien Eh Es recomendable Hacer el servicio Antes del verano Ok Ya una vez Antes del verano Y Se da presiones Cambiar filtros Lavar la máquina Siempre que lo prendimos Y no crees que está bailando tanto Ya le llave Cargaste y todo Y las máquinas Las limpiaste Perfecto que perro Sí, también Sí, lavadita Perfecto Pues ya era un plebada Este verga Dice que hay que limpiar Los aire acondicionados Cada vez que empiece El verano El número tuyo ¿Cuál es, güey? Dile a la plebada Dice, no, verga 760-970-6136 Otra vez 760-970-6136 Vamos para todas las áreas Ande que se chica, madre Ahí está el gasecito Y todo No, pues que perro Pues ya estaba haciendo calor Chingón Anu, mataron Perro ¿Dónde? Me quiero meter en la alberca Matemos ¿Dónde? ¿Tú también te quieres meter en la alberca? Sí, yo también ¿No vas a estar teniendo el agua? No ¿No? No, tiene miedo a nada ¡Hey! ¡Hey! Vecino ¿Lo checó? Saludos Saludos ¿Lo checaron? ¡Ay, viejo! No, yo voy a tomarte, viejo Mañana tomo yo ¡Nos vemos! Chulado, vecino Tengo esta escalera Pero apistea con él Tengo esta escalera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!